El objetivo es darle a los verdaderos productores, a la gente que realmente está trabajando en el agro y que por ahí le hace falta una ayudita para empezar a trabajar un poco mejor, tener más producción. Este es un proyecto de ProWert y se baja a través de las ferias, de las ferias, comunicar con nosotros y ahí le podemos hacer un lugarcito en algún grupo y bueno de a poquito vamos a ir viendo qué necesitan o qué podemos conseguir o por ahí asesoramiento y todo eso, o sea es gratuito, no necesitan. Y aquellos que tengan ganas de participar en ese cambio rural, ¿dónde deben dirigirse? Y acá a INTA, a INTA y hablar con Ingenier Rosales que él es el que está más a cargo de eso y bueno, le podemos hacer un lugarcito que es el cambio rural. En este caso se trabaja con productores hortícolas porque ellos abastecen en una parte de la producción al bolsón de verdura que llega al campo, ¿no? A la gente, a los productores de chivos principalmente. Bueno, también en este caso, aunque es difícil de traerlo, vamos a degustar uno de los chivos de los productores. También comentarle a los productores que hay chivos para la venta a través del laburo coordinado con él. En otro momento, también hay un proyecto especial parecido a esto, que fue hacer el acceso de agua a estos puestos. Entonces se han hecho tomas de agua, represas, porque en esa zona es una de las problemáticas grandes. Y ahora estamos armando un nuevo proyecto para apoyar la venta de chivos. Así que aprovechamos la oportunidad para decirle que se comuniquen si quieren chivos de Malarue, de San Rafael también, de la parte del sosneado. Y que también todo esto siempre es importante destacar que están las organizaciones por detrás. Nuestro trabajo es mucho más fácil con ellos, ¿no?